... Carente y masculino a 73 kilogramos. Tercer puesto, fruto Agustín de Banco Nación. Tercer puesto, perrojo Cristian de Colón. Segundo puesto, el ojo Rodrigo de AC. Primero, campeón en la categoría Sinali Ezequiel de Guadalcan. Controla la mano, lo que ponga acá, y esa mano bajársela. Bajar la mano, y hacerlo tuyo. No tenés a tomar el hueso. Ganador, el ojo Rodrigo. Vamos, Gaby. Carente y masculino a 81 kilogramos. Segundo puesto, Faria, Ariel y Academia Santafecina. Primero, campeón en la categoría Coronel Facundo de la Toración. Lucha, la gama y tres. ¡Vamos! Victoria, valla de todo el pueblo transnú. Y se prepara. Mirel, leo, de la población. Sebastián, el interno de Israel.